Joder Vale Vale Lo sigue marcando Que coño Perdida Deve más No ¡Suscríbete! 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 También podemos hacerlo por las malas No os preocupéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas usando un tipo de arma o flecha inadecuada Pare 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me ha visto porque... Porque no ha querido verme. La policía carga a los puestos y mejores hombres. Hay que detenerlo. ¿Qué? ¡Hombre ha batido! ¡Qué mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Colega tiene un contacto para conseguir la patita de insinibilidad! ¿Los quedan estan? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!